Música Que pedo Aaaaaah Clavado al estilo india Aaaaaah 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 Que ardiente Clavado en llamas al estilo indio Aaaaaah Pum Aaaaaah 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 Clavado al estilo indio Ni modo tengo que hacerlo Clavado explosivo al estilo indio Aaaaaah Aaaaaah Que rico Aaaaaah Aaaaaah Clavado inverso al estilo indio Aaaaaah Uy Clavado escusado al estilo indio Hara un clavado japonés Al estilo indio Kura bárbaro al estilo indio Aaaaaah Válgame señor Clavado inválido al estilo indio Aaaaaah 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 No ganas de puteo Me va a putear Clavado al estilo indio Pum Clavado inverso al estilo indio Aaaaaah Clavado al estilo indio Aaaaaaa Vomito al estilo indio Aaaaaah Aaaaaah Ay puta madre Aaaaaah 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 Aaaaaaah Aaaaaah 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 I spoke a challenge Aaaaaah 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 Caída al estilo indio Aaaaaah Clavado al estilo indio Aterrizado Tenemos que asegurarnos De habérsela metido bien Dinos Chucky, ¿a cuánto el plátano? ¡Plátano Chirapas a sólo 5.90 el kilo! ¡Oh, qué barato!